Yo no sé qué vas a hacer conmigo ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes loco? Ya me estoy quedando sin suspiro Me mata tu cuerpo y esos lindos ojos Esas caderas me hacen temblar Tu pecho hermoso, qué sensación Ayer la causa de un gran trancón Fueron tus pies Eres noble como mi mamá Con nada razón pa' fijarme en ti Con tal de verte cerca de mí Que cruz y llueva Yo no sé qué vas a hacer conmigo Que me tienes, que me tienes loco Yo no sé qué vas a hacer contigo Que contigo quiero hacer de todo Yo no sé qué vas a hacer conmigo Que contigo quiero hacer de todo Cuando te veo pasar Cuando te veo pasar yo te llamo Para decirte cosas bonitas Que hacen las que no estás escuchando Que al rato no saben tus amigas Yo no sé qué vas a hacer conmigo Que me tienes, que me tienes loco Yo no sé qué vas a hacer contigo Que contigo quiero hacer de todo Ay, hombre Oye, Cabo Martínez ¡Adiós! ¡Oye! ¡Listo se ve, sagandero de pie! ¡La partió, compadre! ¡Otra más que parte! ¡Él las vive partiendo! ¡No! ¡Fuera! ¡Oye! ¡Fuera! ¡Fuera! Hay que medir hasta perfecta piel Son noventa, sesenta, noventa Por eso te viste como quieres Y esas minifaldas te quedan coquetas Lo que te pongas te queda bien De pata grande te ves en jean Con hombriguera muestras coser Que con la tierra Todo lo tuyo merece un pie Tu sol caliente me va a matar Te dejo al dios en quilomental Ya tengo fiebre Yo no sé qué vas a hacer contigo ¿Quién me tiene? ¿Quién me tiene loco? Yo no sé qué vaya a hacer contigo Que contigo quiero hacer de todo Y yo no sé qué vaya a hacer contigo Que contigo quiero hacer de todo Y yo no sé qué vaya a hacer contigo Que contigo quiero hacer de todo Y cada vez que paso por tu casa Por eso no sé qué me pasa Y es que me siento morir Cuando te pones de seguir Y se me quiere partir el alma Cuando sales en minifal Así se ve bonita Y es que me quiere matar Cuando se pone su hilo de entender Ay yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Cuando te veo pasar yo te llamo Para decirte cosas bonitas Te haces la que no estás escuchando Y al rato no saben tus amigas Yo no sé qué vas a hacer conmigo ¿Quién me tiene? ¿Quién me tiene? ¿Quién me tiene? ¡Eh! Gracias, gracias